¡Hola amigos! Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a lo mejor y lo peor del gran premio de Arabia Saudí. Carrera algo mejor, algo mejor, diría que incluso bastante mejor que lo que vimos en Bahrein, pero tampoco una carrera de las que marcarán la historia del automovilismo internacional. Vamos a empezar hoy por la nota de la carrera, va a ser un 6, un aprobado, un está bien, han pasado cosas, ha parecido una carrera de Fórmula 1, algo de variedad estratégica, un safety car, que siempre te puede dar un poquito de salsita, duelos en carrera más o menos interesantes, bueno, más o menos, más o menos una carrera aceptable, pero lo que es la emoción por el podio ha vuelto a brillar por su ausencia. Piloto sorpresa, Oliverma, no podía ser otro nombre hoy, es el nombre del que llevamos hablando desde el día de ayer, cuando nos enteramos que Carlos Sainz no iba a poder participar en el gran premio por una apendicitis, impresionante que participara en los libros 1, en los libros 2, el piloto madrileño, y el debutante más joven de la historia de Ferrari tenía un papelón, sin saber que tenía que disputar este fin de semana Fórmula 1, él estaba centrado en Fórmula 2, fue capaz de clasificar un décimo en la Q2 del día de ayer, solo a seis décimas de Charles Leclerc, lo cual creo que tiene mucho mérito, y hoy desde esa última posición saliendo con neumático blando un poquito una estrategia arriesgada respecto al resto, es cierto que se le ha atascado un poco su noda, que ha empezado a perder algo de tiempo, pero finalmente en el segundo stint con el safety car cuando ha parado con el resto y ha montado duros, ha sabido gestionarlos bien, es cierto que no se gastaba mucho, y ha mantenido una séptima posición muy muy sólida, es cierto que Hamilton y Norris han tenido problemas con la estrategia, no ha sido acertada, pero un día en el que no tienes que fallar, que es cuando debutas en Fórmula 1 y encima con Ferrari, Oliverman no ha fallado y además ha quedado en una buena posición, podría haber aspirado más ese Ferrari, seguramente con Carlos Sainz al volante, no cabe ninguna duda, pero como debut en Fórmula 1, una séptima posición con Ferrari, es muy muy buen resultado para el bueno de Oliverman. Piloto de excepción y me pasa por segundo gran premio consecutivo, no creo que haya hecho una mala carrera per se, pero sí que esperaba más de Lewis Hamilton, y si bien es cierto, insisto que el detalle de la carrera, de su estrategia ha sido el error, en fiarse de lo que decía Pirelli, y de creer que el neumático duro podía tener desgaste al final, montar el brando al final parecía una estrategia óptima, no lo fue ni para él ni para Norris, pero sí es verdad que me ha decepcionado todo el fin de semana verle tan lejos de Russell, tan poco competitivo contra Russell, y además en esta parte final no ser capaz de superar a Landon Norris con el mismo juego de neumáticos, sabiendo sobre todo los problemas que tenía McLaren hoy con la velocidad punta, lo hemos visto durante varias vueltas con Piastri intentando adelantar a Hamilton, no ha sido capaz, y luego Hamilton no ha tenido suficiente ritmo para poder superar a Landon Norris en estas últimas vueltas de la carrera por esa octava posición. No es una mala carrera como tal, el Mercedes tampoco está para mucho más, de hecho por delante a Russell también le ha costado pillar a Fernando Alonso cuando en Parain parecía que podían con el Aston Martín de sobra, pero sí que de los dos Mercedes el que me ha decepcionado, y diría que en comparación con lo que yo suelo esperar de Lewis Hamilton, hoy salgo un poquito decepcionado con Lewis Hamilton, sin ser una carrera horrible, pero esperaba más tiempo. Y el equipo sorpresa es... Haas... Me explico, ¿vale? Hoy Haas ha conseguido algo brillante, que es rascar su primer punto en esta temporada de Fórmula 1, una temporada que se antojaba, muy difícil sumar puntos para el equipo norteamericano, hoy lo han conseguido, y lo han conseguido con una estrategia barra trabajo en equipo espectacular, sumar muchísimo mérito de los dos pilotos hoy para sumar el punto de Nico Hülkenberg. Y recalco, mucho mérito de los dos pilotos, porque si bien Nico Hülkenberg ha hecho una muy buena carrera y tiene mucho mérito quedar décimo con un Haas, lo que ha hecho hoy Kevin Magnussen es espectacular. Un trabajo en equipo, me voy a venir un poquito arriba, permítanmelo, que ha recordado en algún momento a Fernando Alonso cuando le defendió a Hamilton durante una cantidad de vueltas espectacular para poder conservar la victoria de Esteban Ocon. Esto es algo mucho menos épico, es mucho menos espectacular, pero me explico, ¿vale? El danés hoy tenía 20 segundos de sanción, los 20 segundos muy bien merecidos, 10 segundos por un toque con Alex Albon, defendiéndose en una curva de una manera un poquito muy Kevin Magnussen, y otros 10 segundos que tenía por un adelantamiento a Yuki Sonoda que culminó fuera de la pista, ¿vale? En la misma curva además, pero dos maniobras diferentes. Hoy habría estado en el puesto de piloto de excepción Kevin Magnussen, porque con lo que he dicho hasta ahora no debería estar en ningún sitio positivo, pero la antológica defensa, ¿qué ha hecho? Frente a toda la zona trasera, frente a Esteban Ocon, frente a Albon, frente a Sarjan, frente a Sonoda, ha sido antológica, y no ha sido en vano, no ha sido solamente porque Kevin Magnussen se aburre y quiere defenderse a un tenido 20 segundos de sanción, lo que ha hecho era para darle espacio a Hulkenberg, que iba por delante, con la estrategia de Hamilton y de Norris, que no era la más óptima, y le ha permitido hacer una parada gratis respecto a todo este grupo, para que Hulkenberg pudiera soñar con los puntos. Ha sido un trabajo en equipo espectacular, un mérito increíble las vueltas que ha mantenido detrás a unos coches que tenían bastante más ritmo que él, y con esas sanciones encima, Magnussen podría haber tirado la carrera a la basura y no lo ha hecho. Y además, hay un momento en el que Sonoda le adelanta y él le devuelve la maniobra por el exterior, que es estelar de Magnussen y en general del equipo Haas, porque les ha salido brillante. Pero es que además, además, y esto ya seguramente sea más suerte que estrategia, no solamente han conseguido la décima posición de Nico Hulkenberg, es que Magnussen ha quedado duodécimo porque ha sido el último piloto en no ser doblado. Y aquí hay un bug en el reglamento que, como el resto de pilotos han sido doblados, los 20 segundos a Magnussen no se han aplicado, no se han aplicado, entonces no ha quedado último, que es donde debería haber quedado seguramente, sino que ha sido capaz de mantener esa duodécima posición, ¿vale? Brillante, le ha salido genial todo a Haas, décima posición para Hulkenberg, punto de Nico Hulkenberg, pero un poco también, punto de Kei Magnussen y punto para Haas. Equipo sorpresa, sin duda. Y el equipo de excepción es Sauber. Mira, una cosa es no tener ritmo, esto te puede pasar, mira el pin, ¿no? Tampoco tienen fiabilidad, se ha roto el coche de Pierre Gasly. Pero otra, y eso sí que está en la mano de los equipos, es no hacer una parada buena. Son muchas ya las paradas malas que llevamos de Sauber, y ha habido cinco paradas en total, lo que llevamos de temporada. No tiene ningún sentido lo mal que han hecho hoy las dos paradas, tanto la de Valtteri Bottas como la de Wang Yuzu, especialmente sangrante la del piloto chino, que le ha costado esa pelea por los puntos en la recta final con Nico Hulkenberg, ¿no? Eh, muy mal Sauber, muy mal de ritmo, ¿vale? Muy mal en general. Yo, Audi, este fin de semana se ha confirmado que ya va a comprar el 100% del equipo Sauber, pero no sé en qué momento se va a empezar a notar la mano de esta gente, pero urge, urge, porque Sauber es un equipo ahora mismo que no pinta muy bien. El momento de la carrera, me voy a repetir un poco, pero es que de verdad que me quedo con la repasada de Kevin Magnussen, a Yuki Sunoda con la posición casi perdida. Es increíble cómo se ha defendido. Ha habido maniobras chulas en la carrera, también he pensado en poner como momento de la carrera en la abrazo el capote que le ha echado John Elkan al padre de Berman, que estaba muy nervioso durante todo el fin de semana. Pero es que esta repasada de verdad ha sido... Vuelvo a repetirme, que me ha recordado un poco a lo de Alonso con Hamilton en un día de 2021. Dejadme en paz, esta es mi cabeza, funciona así. La polémica de la carrera ha sido el jumpstart barra salida fuera de posición de Lando Norris, que no ha sido sancionado. Y esto es muy extraño, porque es algo automático, ¿vale? Y se ha tenido que investigar, y es algo que no se tiene que investigar. Hay un sensor que salta o no salta. Si no ha saltado, no hay nada que investigar. Si ha saltado, no hay nada que investigar. Es sanción, ¿vale? Si no es sanción por jumpstart, porque no se considera que haya existido ese tal jumpstart, sí que lo era por salir fuera de posición, porque el coche no ha salido dentro de la caja. Por lo que sea, no entiendo si es que este año cambió el reglamento, pero algo que el año pasado sí fue sanción para Fernando Aloso, ya sabéis todo lo que pasó, con lo que luego los mecánicos tocaron el coche en boxes y finalmente le retiraron la sanción después de la carrera al piloto asturiano, pues esta vez no ha habido ni sanción para Lando Norris. Me cuesta comprenderlo, pero bueno, de esto nos explayaremos mañana los apuntes. Por el momento, parece una actuación más de Doña Federación Internacional de Autobuelismo. Extraño. El peor piloto de la carrera me fastidia dárselo, de verdad me fastidia dárselo, pero es Lance Stroll. Provocó el safety car con un choque que le rompió la suspensión y lo mandó al muro. Y en una carrera en la que no falla nadie, en una Fórmula 1 en la que cada vez fallan menos pilotos y cada vez hay menos errores de conducción, vuelve a ser Lance Stroll el protagonista de uno de ellos. Es verdad que esto es Arabia Saudí, es verdad que aquí los fallos cuestan el doble que en cualquier otro circuito, pero es lo que hay, el peor piloto de la carrera porque ha provocado un safety car y ha tirado puntos que no ha estado Martín para tirarlos, ¿vale? No es un año en el que se pueda permitir tirar puntos para Lance Stroll. Espectacular la cara de excepción que tenía el piloto canadiense cuando estaba fuera del circuito ya esperando a que retiraran su coche, pero hoy no le puedo decir otra cosa que no sea peor piloto. Y el mejor piloto de la carrera para mí es Fernando Alonso. Alonso en una carrera de esas de las que se llaman Invisibles, ¿no? Actuación Invisible, entre comillas, de Fernando porque ha corrido contra el Crono más que contra nadie. Ha estado todo el rato corriendo con los tiempos, manteniendo distancia y especialmente meritorio mantener fuera de DRS durante toda la carrera prácticamente a Russell con un Mercedes, ¿no? Viendo lo que vimos en Bahrein y viendo lo que se ha visto al inicio de la carrera, que ha sido un poquito incluso doloroso y nos teníamos lo peor, ver cómo Piastri superaba a Alonso con una facilidad insultante en las primeras vueltas de la carrera. Pero ha sido capaz de mantener el DRS a Russell durante toda la carrera. Insisto, no se podía acercar casi nunca a Russell a menos de un segundo. Las pocas veces puntuales que se ha conseguido acercar Fernando le ha vuelto a sacar la distancia de DRS. Hay esperanza en Staston Martin. Ha mejorado un poco ese ritmo respecto a Bahrein, al menos respecto a Mercedes. No tanto respecto a McLaren, pero muy buena carrera de Fernando, que sus últimas vueltas fueron contra el Crono, preocupados por si la estrategia de Norris y Hamilton salía bien y con el blando podían llegar hasta ellos, ¿no? Finalmente no fueron capaces ni de llegar hasta Oliverman. Pero consiguió una P5, ha conseguido una P5 Fernando Alonso con la que no se podía ni soñar en Bahrein. Y ha sido una carrera pues muy buena, en la que ha ido muy al límite en esa recta final, ¿vale? Aunque lo hayamos visto. De hecho, Fernando ha llegado a tocar el muro con un poquito más de talento que el Ancestral y con un poco más de suerte por lo al límite que iba para poder mantener esa distancia con Russell. Fernando Alonso sigue en su prime con 42 años. Es un tema esto, para hablarlo mañana, largo y tendidos apuntes. Por supuesto que me podéis decir, y Verstappen Fons, Verstappen también sería el mejor piloto de la carrera siempre. Pero si tengo que destacar una actuación es la de Fernando Alonso, que con un Aston Martin que está muy claramente quinto coche, ha mantenido esa distancia de RS con Russell y una quinta posición que es algo mejor de lo que seguramente esperaba hoy el piloto de Asturias. Y por mi parte nada más, agradeceros a todos que estéis suscritos al canal. Si no lo estás, pues suscríbete porque ya te lo he agradecido. Ahora tienes ese deber moral. Muchas gracias a todos por verme. Dejad un comentario con vuestro peor piloto, mejor piloto, piloto sorpresa, piloto de excepción, tal, 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 con esta nueva sección de vídeos que estamos haciendo. Y mañana nos vemos con los apuntes. Suscríbanse y nos vemos. Chao. Chao.